en mi concierto, realmente me sentí muy triste por la vida de una niña que se llamaba Chantal y murió y te das cuenta que son intereses individuales, mas no son intereses de nivel político o de otro tipo de cosas son intereses individuales de celos por superación de ciertas cosas o de ciertas gentes porque obviamente una profunda información para saber que es lo que estaba sucediendo obviamente he tenido una vigilancia impresionante y quiero agradecer muchísimo a la armada de este país tres mil soldados cuidándonos en el concierto, ha sido maravilloso, ha sido humano y la verdad lo único que deseo a esta gente preciosa es que consiga la paz y consiga lo que quiere porque ustedes unidos son muy fuertes, ustedes unidos son muy buenos negociantes ustedes unidos tienen sabor, comen bien, bailan, son divertidos la verdad también en México hay una comunidad libanesa que de verdad también lo hace muy bien entonces ojalá y esa inteligencia y ese amor y ese poder intelectual que ustedes tienen lo hagan unido y no individual yo creo que básicamente el problema del libanés es que es un problema individual yo creo que mi historia está escrita y el día que tenga que morir me voy a morir sea en el Líbano o sea en la regadera de mi casa entonces definitivamente pensé que si hay un Dios está conmigo y que en el momento dado que se me daba tanta protección, tanta seguridad con las palabras que me hablaron todos los ministros, el presidente, toda la gente que estaba tan preocupada de que yo no me sintiese mal de que yo no fuera a pensar que era un problema político, etc. que por amor de Dios no lo tomara de esa manera le vi sus ojos, le vi su mirada, le vi su sinceridad y su seguridad que dije bueno pues si me toca morirme pues será en el Líbano entonces así fue como me atreví a presentar mis espectáculos y viste todo fue lindo, estamos en una zona que antes era maravillosa en este momento podemos ver lo que es en realidad algo fuerte, una guerra pero ahora es una guerra de sentimientos y yo soy solamente una artista que no tiene fronteras ni le importa la política ni la religión simplemente soy una mexicana que va por el mundo poniendo lo más alto posible a su país que es México y diciéndole a toda la gente que quiero mucho al Líbano por primera vez los libaneses escuchan a la canción mexicana así en vivo ni siquiera lo escuchaban antes en cassette, etc. entonces tiene Lucía Méndez el gran mérito y tal vez histórico de traer de 10.000 kilómetros de distancia de lejos la canción mexicana y lo más importante que la gente respondieron al escucharla por primera vez ¿a qué se debe esto? pues se debe a que yo creo que la música, el ritmo es cálido, universal la entrega del artista, el cantar mis baladas que obviamente conocían Corazón de Piedra y Bésame y varias canciones que conocen pero en el momento en que canté El Cielo Rojo, El Guadalajara las canciones folclóricas de mi país yo creo que eso no se necesita el entender el idioma eso traspasa, es el sentimiento, es la emoción, es el feeling el sentir que estoy cantando algo muy tradicional de mi patria muy universal, muy universal entonces creo que eso fue lo que prevaleció en todo momento en el concierto que duró una hora cincuenta minutos me encantaría, me hubiese encantado estar más tiempo y conocer todo esto profundamente el saber por qué ustedes son tan sensibles y tan cálidos al vivir cosas tan diferentes a lo que yo he vivido pero eso sí te puedo decir que me voy llena de amor me voy con mi corazón muy grande que me voy con una impresión maravillosa de toda esta gente que me ha dado en todo momento cariño y que los admiro que los admiro de alguna forma por trabajadores y por toda la sensibilidad que tienen bueno, definitivamente sí es muy impresionante pero lo que más me impresiona es ver la vegetación es el resurgir dentro de las ruinas lo natural, la vida y yo creo que eso es el libanés resurge otra vez Muchas gracias, señor Méndez desde el Zócalo Antiguo de Beirut destruido por la guerra informó para ECO Nabil Sama'an seоловiste la vida y yo creo que lasēncias que se las scene. de la garganta garganta troops